le doy a la wendy un burrito de machaca o que o que evelyn wendy quieres un burrito hermana riquísimo en que le voy a hacer las agradas sopa esta mujer dale dicen que si no porque no se dale un burro es un burrito si puede comer eso claro oye hermana la wendy puede comer eso y más a diga hermano que se quiere carne guisada con quito mate y cebolla y chile serrano y ya ves te dije porque me dijeron que es barbequeur acá hay una tira acá traje unas de ¿cómo se llama? de que? de ahí decían hermano dijo que ahí le había escrito el viejo barbequeur estas son barbequeur mango y esta zarapeña ¿quieres un platito? no ahorita a ver si el marrón quiere medirla hermana pues yo le estoy aquí porque vino me dijo zarapeña y esto traje y esto traje que recalde las bordas muy bien doradita ten así ¿tú quieres una borda? tú saludos gracias querido oye hermana me cansó esta que subiera el garrafón de agua hermanas mmm viste estos estampanizados sopa de arroz mmm mejor de la de jalapeña esta pica mucho pica mucho no yo no la he probado no hermana pero quieres que la buena quita deja la peña este mira este no tiene casa o si tiene abajo arriba o esta esa esa te la daré oye por tu amigo Rafa ¿quién se les antoja? ¿cómo que les antoja Wendy? ¿quién ha pasado de flautas tacos? flautitas no y sabes que es de las flautas que Ricky compra ¿cuál es? ah la de jalapeña senadoría Guille ¿senadoría Guille? si tengo un calentón al guente y la vamos a dar de no hermana porque no guarda que hay en las doradas ahora si ya mmm delicioso ya quedo prendanle la tortita a comer de la tortita milanesa es grasa y pesada y aún no hace del baño si le permito al doctor comer eso si Alejandra le permitió comer puerco le permitió comer todo me dijo lo que quiero es que comas pizza, pasteles, todo dijo porque tienes que esa grasa que vas a perder de las nalgas me llega la grasa a las nalgas y se me estimula la grasa pues y aparte la que voy a perder entonces no perdería nada por eso me dice que tengo que comer mucho ya vieron hermanas no el doctor le dio instrucciones a mi comadre ya hermana porque si no van a hacer carbones así ay que rico se ve el caldito me encanta el caldito con sol ay es rico todas apartadas si y y y y y y y